continuamos con el catecismo de la iglesia católica pedimos al espíritu santo que se derrame en cada uno de nosotros para poder entender estas palabras que nos entrega nuestra madre la santa iglesia fundada por cristo mismo también para poder entender esas palabras tan profundas de nuestro señor jesús también pedimos a mamita maría que nos guíe nos siga guiando nos cubra con su manto y no se no se separe en este camino de nuestro lado capítulo 3 creo en el espíritu santo numeral 683 nadie puede decir jesús es señor sino por influjo del espíritu santo primera de corintios 12 3 dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama haba padre galatas 4 6 este conocimiento de fe no es posible sino en el espíritu santo para entrar en contacto con cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el espíritu santo él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe mediante el bautismo primer sacramento de la fe la vida que tiene su fuente en el padre y se nos ofrece por el hijo se nos comunica íntima y personalmente por el espíritu santo en la iglesia el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en dios padre por medio de su hijo en el espíritu santo por los que son portadores del espíritu santo de dios son conducidos al verbo es decir al hijo pero el hijo los presenta al padre y el padre les concede la incorruptibilidad por tanto sin el espíritu santo no es posible ver al hijo de dios y sin el hijo nadie puede acercarse al padre porque el conocimiento del padre es el hijo y el conocimiento del hijo de dios se logra por el espíritu santo número al 684 el espíritu santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti el único dios verdadero y a tu enviado jesucristo no obstante es el último en la revelación de las personas de la santísima trinidad san gregorio nace en seno el teólogo explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina el antiguo testamento proclama muy claramente al padre y más oscuramente al hijo el nuevo testamento revela al hijo y hace entrever la divinidad del espíritu ahora el espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo en efecto no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del padre proclamar abiertamente la del hijo y cuando la divinidad del hijo no era aún admitida añadir el espíritu santo como un fardo suplementario si empleamos una expresión un poco atrevida así por avances y progresos de gloria en gloria es como la luz de la trinidad estalla con resplandores cada vez más espléndidos numeral 685 creer en el espíritu santo es por tanto profesar que el espíritu santo es una de las personas de la santísima trinidad consustancial al padre y al hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria símbolo de Nicea Constantinopla por eso se ha hablado del misterio divino del espíritu santo en la teología trinitaria aquí solo se enterará del espíritu santo en la economía divina numeral 686 el espíritu santo coopera con el padre y el hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación son en los últimos tiempos inaugurados con la encarnación redentora del hijo es cuando el espíritu se revela y se nos da y se le conoce y acoge como persona entonces este designio divino que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación se realiza en la humanidad por el espíritu que nos es dado la iglesia, la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna artículo 8 creo en el espíritu santo numeral 687 nadie conoce lo íntimo de Dios sino el espíritu de Dios primera de Corintios 2 11 pues bien, su espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo su verbo, su palabra viva que no se revela a sí mismo el que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre pero a él no le oímos no le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al verbo y nos dispone a recibir al verbo en la fe el espíritu de verdad que nos desvela a Cristo nos habla de sí mismo un ocultamiento tan discreto discreto propiamente divino explica por qué el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce mientras que los que creen en Cristo le conocen porque él mora en ellos numeral 688 la iglesia comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo en las escrituras que él ha inspirado en la tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos siempre actuales en el magisterio de la iglesia al que él asiste en la liturgia sacramental a través de las palabras y sus símbolos en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo en la oración en la cual él intercede por nosotros en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la iglesia en los signos la vida apostólica y misionera en el testimonio de los santos donde él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación la misión conjunta del Hijo y del Espíritu numeral 689 aquel que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Galatas 4.6 es realmente Dios consustancial con el Padre y el Hijo es inseparable de ellos tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo pero al adorar a la Santísima Trinidad vivíficamente consustancialmente e indivisible la fe de la iglesia profesa también la distinción de las personas cuando el Padre envía su verbo envía también su aliento misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables sin ninguna duda Cristo es quien se manifiesta imagen visible de Dios invisible pero es el Espíritu Santo quien lo revela numeral 690 Jesús es Cristo ungido porque el Espíritu es unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de la plenitud mana de la plenitud cuando por fin Cristo es glorificado puede a su vez de junto al Padre enviar el Espíritu a los que creen en Él Él les comunica su gloria es decir el Espíritu Santo que glorifica la misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo la misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él la noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu en efecto de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu de tal modo quien que va a tener contacto con el Hijo por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo en efecto no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo por eso es por lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan viniendo el Espíritu Santo desde todas partes delante de los que se acercan por la fe capítulo 2 el nombre los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo el nombre propio del Espíritu Santo 691 número numeral Espíritu Santo tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo la Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos el término Espíritu traduce el término hebreo Ruah que en su primera acepción significa soplo aire viento Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios el Espíritu Divino por otra parte Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas pero uniendo ambos términos la escritura la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo sin equivoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo Espíritu Espíritu de los demás Gracias.